...adicionales, verdes, victorianos, azules cobaltos, muy profundos... ...y los rojos, los rojos muy vivos... ...que le dan un poco...pueden distinguir... ...al final no es blanco, eh... ...pero la gente le gusta ponerse toque de color, entonces... ...hay que tenerlo... ...esta otra serie, también un poco de imitación de hecho a mano... ...hacemos cosas realmente hechas a mano, hacemos imitación... ...pero que, igual que una otra serie... ...con muchos colores, me gusta trabajar los colores... ...y los relieves... ...ser capaces de hacer muchos relieves... ...que le den unas pequeñas texturas... ...o en este caso, un pequeño... ...así como si fuera un efecto agonchado... ...esta serie trabajamos con esmaltes craquelés... ...los esmaltes craquelés son esmaltes que se cuartean... ...como si se rompen... ...eso, claro, nosotros intentamos imitar algo que antiguamente pasaba... ...sin quererlo... ...hacían... ...los tubos de la vista, hacían esmaltes... ...que no... ...que no tenían el coeficiente de hidratación bueno con la... ...con el... ...con el soporte... ...y el esmaltes se rompía como si cuarteaba... ...la casa antigua lo veis que a veces... ...está roto con nosotros... ...ahora lo imitamos... ...hacemos que sea así porque... ...hay gente que... ...en muchos sitios que les gusta... ...lo que se consigue con los esmaltes craquelés... ...es una profundidad... ...muy bonita... ...muy bonita... ...el esmaltes... ...lo que os decía de los colores de cremas... ...que gustan en todos lados... ...esto es... ...de hecho en Japón... ...luego vení todo lo que está hecho en Valencia... ...y exactamente igual... ...o sea que... ...los gustos... ...o que se hacen así... ...las panaderías en... ...en Alemania creo... ...este es muy bonito... ...muy interesante... ...esto es uno de los restaurantes... ...que... ...que... ...que son de... ...de la familia Adria... ...sabéis... ...pero no hay sus hermanos... ...aparte de los restaurantes que tienen... ...montan los restaurantes... ...no... ...y lo hacen... ...y es que no hacen cosas de diseño... ...en este caso... ...hice un restaurante en el gitano... ...el diseñador... ...diseñó unos dibujos... ...¿eh?... ...pintados a mano... ...con cepas... ...con tecnologías... ...tradicionales toda la vida... ...y lo encontraron... ...como todo el restaurante... ...estaba súper cargado... ...súper cargado... ...pero... ...pero oye... ...sobre gustos... ...nosotros no lo tenemos... ...pero oye... ...es... ...es muy bonito... ...es una cosa... ...pues era hasta por el techo... ...pues era por el techo... ...pues era por el techo... ...y luego... ...los rellenaban de... ...de cemento... ...como la casa es antigua... ...no... ...cuando se caen... ...los rellenan... ...para hacer... ...pero fue... ...fue bastante bonito... ...el diselado... ...el... 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 ...y la casa de Valencia... ...como la de San Juan... ...tampoco hay otra de Valencia... ...los reactivos... ...muy bonitos... ...un hotel en Berlín... ...con el diselado... ...una casa de Sudáfrica... ...utilizando los... ...los colores... ...